para un buen recuerdito y en un futuro lo pueda ver el don ya nos quiere poner a dormir el don muchas gracias de antemano por las cervecitas, por las aguas vamos a ir avanzando con los temas de las cumbias que están de moda viejo dice ya por nombre, bebé dame dice más horas de la siguiente forma compadre, marca el viejo, dice tengo tiempo pensando en los dos, si podemos arreglar la situación yo no soy una guerra en el amor, me entiendo lo que me pide el corazón y en el cobertor yo como los dos me enamorabas con lo que decías le pide el��idad bebé, con lo que te pido, ven dame lo que aquel chico les quisiera a ti pasa el día y no te deja al amanecer bebé, con lo que te pido, ven dame lo que aquel chico les quisiera a ti Solo liga y no te vea al amanecer Tengo mil planes Todo estás parada Tú y yo en la soledad Te escribí un poema Para enamorarte Solo quiero amarte No te espero, solo vente, vente, vente Yo lo hago diferente No te espero, solo vente, vente, vente Vente, vente, no sales de mi mente No te espero, solo vente, vente, vente Yo sé cómo quererte Yo de que así, yo de que así no voy a tenerte No te espero, solo vente, 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 vente No te espero, solo vente, 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 vente No te espero, solo vente, vente, vente No te espero, solo liga y no te vea al amanecer Yo grito, no me huido, no teumes, no te amo, W shape, vente, 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 vente No te espero, solo vente, 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 vente Yo no quiero darte Yo aquí te espero saludarte Vete, vete, no sabes de mi mente Yo aquí te espero saludarte Vete, vete, yo sé cómo quererte Yo aquí te espero saludarte Vete, vete, yo hago diferente Yo de qué sé, yo de qué sé Y voy a tenerte Y seguimos, seguimos En los que piden que están por mi demora Dice que por nombre no se va, compadre Y para que te sigan disfrutando Dice más, se van a estar recibiendo Vete, vete, vete Tengo tiempo pensando Y me quedan los dos Y me arreglar la situación Dejas una guerra en el amor De este rollo que me pide corazón Quiero cuarte yo todos los días Me enamorabas por lo que decías Y 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 de que si voy a tenerte Ahora sigue, suelo Eso es lo que me dice La pose es que se enamora de mí Y tan difícil olvidar Porque la verdad me apuraste Y yo te vuelvo y tú no estás Y aunque me duela en tu moto Entregó mis corazones rojos Por si mañana te vuelvo a encontrar Y yo no sé asegurar Que a mí no te puedo hablar No me cuento No se va, no se va, no se va No te quiero ver Y me invito a encontrar Tu recuerdo No se va, no se va, no se va Quédate otra vez Quédate toda la noche Quédate otra vez Quédate más de las doce Quédate otra vez Y mi corazón me olvida Ahora sí no se olvida No se va, no se va, no se va Quédate otra vez Quédate toda la vida Quédate otra vez 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 Y mi corazón me olvida Ahora sí no se olvida Y no se va, no se va, no se va Quédate otra vez Cuando bailes, sentíme y besos en el aire Fue suficiente para convencer Que si ahí te vas Te buscaré aunque suene loco Debo contestar Buenos Aires Como te explico que no se olvida Ya no sé ni siquiera hablar Cada hoy no te puede ganar Tu recuerdo no se va, no se va, no se va Algo en ti quiere volver Algo en mí te va a importar Tu recuerdo no se va, no se va, no se va Quédate otra vez, esperto por la noche Quédate otra vez, que ya te vas de las doce Quédate otra vez, que mi corazón no envía Aún así nos envía Y no se va, no se va, no se va Quédate otra vez, que ya te toda la vida Quédate otra vez, que ya te haga la venida Quédate otra vez, que mi corazón no olvida Amor así nos envía Y no se va, no se va, no se va Esto Esto es bombita No se va Ya no pañado No se va Así se llama esa tenita Como no, compas ¡Gracias!